Hola que tal amigos, quiero invitarlos a que vean mis próximos videos que estaré subiendo en mi canal de Youtube Y que ustedes van a ser partícipes de ellos Entonces, ¿sobre qué quiero hablar en estos temas? Quiero hablar sobre deporte, familia y naturaleza Así que no olviden suscribirse a mi canal y darle like a los videos Muchas gracias Gracias